Música Inició la primera temporada de conciertos de la Red 2025, el Museo Interactivo El Trompo es la nueva casa del Centro de Artes Musicales. Bueno pues hoy tuvimos alrededor de 100 niños, son de 4 colonias diferentes, son Chihuahua, Camino Verde, Cerro Colorado, más las colonias aledañas al Centro de Artes Musicales que conforman este gran grupo que escucharon el día de hoy. Lo agrupamos como Orquesta Red Cerro Colorado, aunque sabemos bien que hay también otros dos ensambles, el de Chihuahua y el de Camino Verde participando en esta ocasión. Músicos de distintas edades, hay quienes se toman muy en serio el asunto porque la música es cosa seria. Esto es una orquesta comunitaria, participan muchos niños y pues yo escogí el violín porque mi papá desde el principio me había enseñado a tocar el piano, pero como aquí en el Centro de Artes Musicales no tenían clases de piano, pues decidí escoger el violín. Jóvenes, adolescentes que dirigen una nueva orquesta, la que construye Tijuana, la de la tercera etapa del río. Es la primera vez que estos niños y jóvenes interpretan música a un público que no solo son sus papás o sus hermanos, porque la música va más allá del mero entretenimiento. Sí, de hecho es abrirse un poquito a nuevas cosas que se están dando en Tijuana, anteriormente había, igual sabíamos de la OVC y otras presentaciones de otros grupos, pero no había el acceso para los niños, solamente eran como un espectáculo adicional. Pero ahorita que ya están ellos ahí, pues no solo son ellos, se involucra la familia, se involucran los abuelos, se involucra pues toda una comunidad y eso ha cambiado mucho la expectativa en el caso de ellos. Pertenecer a alguna de estas redes ayuda a que estos tengan cuidado de sí mismos, de su entorno y amplía su mundo de relaciones. Así es, hasta ahora hemos pensado que los niños tienen suficiente con ir a la escuela y con eso ya no necesitan realizar nada más que quizás sus tareas en casa. Lo que hemos visto en este programa es que si los citamos 16 horas al Centro de Artes Musicales o a su centro comunitario a tener esta otra responsabilidad que es la música, que es un trabajo colectivo, que es un trabajo que necesita el apoyo de la familia y el reconocimiento de su comunidad para seguirlo haciendo, vemos que pueden perfectamente si se organizan. Entonces, por un lado les estamos enseñando a ser responsables, a encontrar en su tiempo de vida, en su presente, pues la posibilidad del desarrollo individual, del desarrollo colectivo. Inició la temporada de conciertos de estos grandes músicos con diversos horarios en el Museo Interactivo El Trompo. Un nuevo espacio para los creadores de Baja California. Con imágenes de Ricardo Silva en síntesis, Yolanda Morales.